Doy la más cordial bienvenida a los talleres aplicados a la docencia universitaria dirigidos a académicos de educación superior en el marco del ciclo de inauguraciones de actividades académicas de Universidad de las Américas 2024. En los talleres que se han impartido durante todo abril han podido interiorizarse sobre las implicancias concretas de la inteligencia artificial en diversos ámbitos del quehacer educativo, así como también actualizaciones y mejoras de algunas plataformas y aplicaciones de uso pedagógico. El día de hoy es el último taller y se denomina cómo diseñar resultados de aprendizaje e instrumentos evaluativos con chat GPT. Será dictado por Guillermo Durán, quien es doctor en socioformación y sociedad del conocimiento. Actualmente Guillermo es coordinador académico TIC en el Instituto de Matemáticas, Física y Estadística de la Facultad de Ingeniería y Negocios de Universidad de las Américas, así como miembro del grupo de investigación en educación STEM de nuestra institución. En este taller Guillermo mostrará cómo formular un instrumento de evaluación basado en la taxonomía solo mediante la aplicación de chat GPT 3.5 y realizará una actividad práctica en la que se aplicarán prompts en IA para reformulación de resultados de aprendizajes, indicadores y criterios, la generación de desempeños a partir de la taxonomía solo y la composición de una rubrica. En consecuencia, le damos la más cordial bienvenida a Guillermo y lo dejamos entonces con ustedes. Adelante Guillermo, por favor. Muchas gracias Matías. Un cordial saludo. Les pido por favor que sus consultas las dejen en el panel de preguntas y respuestas. Vamos entonces con el taller. Bienvenida, bienvenido a este taller que hemos denominado cómo diseñar resultados de aprendizaje en instrumentos evaluativos con chat GPT. El taller se organiza de acuerdo al siguiente itinerario, pasando por la estación Taxonomía, pasando por Esclonado y cerrando con la estación Instrumentos. En nuestra primera estación, Taxonomías, vamos a consultar a chat GPT en su versión 3.5 respecto a qué taxonomías nos recomienda para la confección de un instrumento de evaluación. Aquí tenemos el primer prompt, que podemos verlo, es una pregunta. Y señala lo siguiente. ¿Qué taxonomías educacionales de usar para la formulación de un instrumento de evaluación? Chat GPT nos responde lo siguiente. Dice Taxonomía de Bloom, Taxonomía de Marzano y Kendall, Taxonomía solo de John Vicks y Taxonomía socioformativa de Sergio Tobón. También nos indica acá los niveles correspondientes, partiendo en Bloom, desde recordar hasta evaluar la taxonomía de Marzano y Kendall, desde recuperar hasta utilizar la taxonomía solo de John Vicks, partiendo por el nivel preestructural, pasando por el nivel unistructural, el nivel multistructural, relacional y el abstracto extendido. Así como la taxonomía socioformativa de Sergio Tobón, que también está estructurada en cinco niveles, partiendo por el preformal, pasando por receptivo, resolutivo, autónomo y, por supuesto, el nivel estratégico. Vamos a continuar con otro prompt que vamos a señalar o vamos a solicitar a Chat GPT que nos indique específicamente qué recomendaciones nos da para efectos de redactar un resultado de aprendizaje. El prompt es el siguiente. ¿Qué consideraciones debo tener en la redacción de un resultado de aprendizaje para la formulación de un instrumento de evaluación? Chat GPT nos plantea varias recomendaciones. La primera dice referencia a sintaxis, acción, objeto y condición. La acción tiene que ver con el verbo en infinitivo que vamos a utilizar en la definición o en la estructura del resultado de aprendizaje. El objeto es el material, el contenido, que va a estar asociado a esta acción y la condición. Bueno, también nos hace referencia a uso de un solo verbo en infinitivo. Y acá indica claramente que debemos utilizar verbos como analizar, identificar, resolver, entre otros, y no utilizar verbos como entender, conocer o comprender que son más difíciles de evaluar. Hace referencia también al punto 3, a objetividad y claridad. Ahí señala que debe estar redactado adecuadamente el resultado de aprendizaje, de modo que no quepa, ¿cierto? Lugar a duda o a mala interpretación o ambigüedad. Así que vamos al punto 4, especificidad y medibilidad. El resultado de aprendizaje debe ser específico, puntual, y además debe ser medible o, como se decía algunos años atrás, observable. Vamos haciendo referencia en particular a las conductas. Al punto 5, relevancia y alineación con los objetivos de aprendizaje. Por supuesto, el resultado de aprendizaje debe estar en contexto, en contexto a los objetivos propios de la unidad, de la asignatura, o específicamente del perfil de egreso. Vamos a la contextualización. Señala lo siguiente, dice, considera el contexto en el que se llevará a cabo el aprendizaje y la evaluación. El resultado de aprendizaje debe ser relevante y aplicable al contexto específico del curso o de la materia. Y por último, señala la consistencia con los estándares educativos. Naturalmente, si nosotros pensamos en un resultado de aprendizaje, este resultado de aprendizaje se encuentra ligado fuertemente a los recursos que tenemos disponibles para este logro. Entonces, ya estamos cumpliendo esta primera estación. Vamos a volver a la presentación y ahí vemos la referencia a las taxonomías de Bloom, Vicks, Tobon y Marzano-Kendall. Y específicamente, lo importante que es tener en cuenta para el diseño de un instrumento estas taxonomías. Sin embargo, no es menor y no es menos importante visualizar las recomendaciones que nos dieron, o que nos entregó ChatGBT, para efectos de redactar adecuadamente un resultado de aprendizaje en el contexto evolutivo. Vamos entonces ahora a la siguiente presentación, siguiente estación, donde vamos a revisar el escalonado, entendido como escalones. El primer escalón es el resultado de aprendizaje, el segundo escalón son los indicadores y el tercer escalón son los criterios. ¿De qué se trata esto? Se trata de subdividir. El escalonado tiene que ver con subdividir el resultado de aprendizaje en indicadores evaluables y, por supuesto, estos indicadores en criterios. Así se va haciendo una suerte de desglose, de modo que los criterios tributen al resultado de aprendizaje. Aquí tenemos ya a la mano un prompt que señala la siguiente pregunta. Hasta el momento, estamos haciendo uso de la función interrogativa del lenguaje aquí. Entonces estamos preguntando, estamos interrogando a ChatGBT. Le estamos pidiendo, en este caso, un procedimiento para efectos de poder generar una suerte de escalonamiento o escalonado. ¿Qué nos señala ChatGBT? Dice, lo primero que nada, fundamental, dice, 1. Analiza el resultado de aprendizaje inicial. Debemos tener un conocimiento profundo del resultado de aprendizaje y comprenderlo, entender cuál es el propósito de este resultado de aprendizaje. Por otra parte, también es importante conocer el resultado de aprendizaje y saber que es lo suficientemente robusto para efectos de poder subdividirlo en dos o más indicadores y cada indicador subdividirlo en dos o más criterios de evaluación, generando esta suerte de escalonamiento que estamos revisando hace pocos minutos. Entonces, eso es relevante. Por otra parte, también identificar los indicadores. Entonces, un resultado de aprendizaje puede estar vinculado a distintas formas de indicadores, o me explico de otra forma, a distintos conjuntos de indicadores. En particular, vamos a pensar en que tomamos el resultado de aprendizaje y los desagregamos en dos o más indicadores que sean evaluables. Pero, en general, tenemos que pensar que vamos a encontrar distintas formas de subdividir un resultado de aprendizaje en indicadores. No existe una única forma de subdivisión. Por otra parte, vamos al punto 3 que está referido a define los criterios de evaluación. Bien, si tenemos ya la subdivisión de indicadores, podemos tomar estos indicadores y subdividirlos en criterios. Y aquí se va dando una suerte de tributación. En el fondo, el resultado de aprendizaje va a estar dividido en indicadores y estos indicadores van a contribuir al resultado de aprendizaje. Lo mismo pasa con el indicador que está subdividido en criterios, que va a contribuir a los indicadores y estos van a contribuir al resultado de aprendizaje. De otra forma, nos encontramos con lo siguiente. En este escalonamiento, lo esencial es que, al momento de evaluar el conjunto de criterios, vayamos a evaluar también con esto el resultado de aprendizaje. Entonces, nos señala en el punto 4, redacta los indicadores y criterios. Acá nos encontramos con otro elemento importante que tiene que ver con el uso adecuado de la correspondiente taxonomía. Ya tenemos cuatro taxonomías a nuestra ver, partiendo por la taxonomía de Bloom, Marzano-Kendall, la taxonomía Solu y la taxonomía socio-formativa. En el punto 5, nos señala lo siguiente. Se organizan los indicadores y criterios en una estructura jerárquica. Aquí es importante pensar en que debemos visualizar tanto el resultado de aprendizaje, los indicadores y los criterios en una estructura jerárquica. Puede ser una estructura de árbol, puede ser una tabla, donde tengamos una visión panorámica de este escalonamiento y de esta contribución que tienen los criterios a los indicadores y la contribución que hacen los indicadores hacia el resultado de aprendizaje. También nos indica, revisa y ajusta según sea necesario. Y aquí nos encontramos con un punto clave. Es muy importante que en la construcción o la desagregación de resultados de aprendizaje en indicadores y criterios participe más de un especialista y, por supuesto, nos encontramos con la colaboración de un asesor curricular. Y nos señala, por último, que es necesario comunicar los indicadores y criterios a los estudiantes, Particularmente en nuestros programas de asignatura encontramos hasta resultados de aprendizaje. Por lo tanto, cuando hacemos esta desagregación tenemos que comunicarla a nuestros estudiantes. Bueno, aprovechamos la instancia y examinemos, veamos un elemento más a propósito de recomendaciones y el prompt que vamos a aplicar es el siguiente. ¿Qué recomendaciones me da para formular un instrumento de evaluación como una rúplica? Y es importante que lo veamos antes de pasar a la estación instrumento respecto de cada una de las recomendaciones que hay acá porque están muy vinculadas con y muy relacionadas con el escarnado. Entonces, lo primero dice acá, claridad en los criterios de evaluación. Esta claridad en los criterios de evaluación se encuentra asociada directamente al correcto escarronamiento que hayamos realizado desde el resultado de aprendizaje, indicadores, hasta criterios. También nos señala en el punto 2, alinear los criterios con los indicadores y el resultado de aprendizaje. Por supuesto, la contribución del criterio al indicador y del indicador al resultado de aprendizaje es fundamental. Si esto no ocurre, no vamos a poder evaluar. Es decir, si evaluamos los criterios, en el fondo, esta evaluación de cada uno de los criterios va a implicar la evaluación del resultado de aprendizaje final. Pasando, por supuesto, por los indicadores. Punto 3. Utiliza una estructura coherente y organizada. Naturalmente, aquí tenemos que pensar en utilizar en la puesta en escena de la rúbrica en una especie de tabla que sería, bueno, y que finalmente es lo más utilizado. Nos indica, en el punto 4, incluye descripciones claras para cada nivel de desempeño. Y aquí hay un factor clave. O sea, cada vez que nosotros nos refiramos a un nivel de desempeño, este debe ser comprendido tanto por el estudiante como por la persona que va a aplicar, en este caso, el instrumento de evaluación, que es la rúbrica. Luego señala, equilibra la cantidad de criterios y niveles de desempeño. Claro, si tenemos una rúbrica con un número muy alto de criterios, por supuesto, de indicadores, va a ser más difícil evaluar. Nos va a tomar más tiempo. A lo mejor va a ser más engorroso. Por otra parte, si tenemos un número mínimo de criterios y de indicadores, a lo mejor la evaluación va a ser injusta y no nos va a permitir visualizar todos los elementos que queremos evaluar. Entonces, tenemos que buscar un término medio que sea el adecuado para poder realizar una evaluación correcta. Vamos al punto 6. No menos importante que los anteriores. Utilizo el lenguaje positivo y constructivo. Cada vez que nosotros presentamos desempeños en una rúbrica, esto debe ser expresado constructivamente y positivamente. ¿Por qué? Porque el estudiante se va a encontrar con ello. No podemos expresar un desempeño de forma negativa. Tenemos que indicar el desempeño de forma positiva porque si no, estaríamos afectando al estudiante. Punto 7. Dice, revisa y ajusta según sea necesario. Nuevamente caemos en lo mismo. Es muy importante la participación de colegas disilinares y por supuesto de profesionales relacionados con el currículum. En este caso podría ser un asesor curricular. Y finalmente tenemos, proporciona ejemplos o muestras. Es muy importante poder incorporar dentro de una rúbrica algún ejemplo o alguna muestra de lo que se espera que el estudiante realice. Eso va a favorecer la interpretación de esta misma por parte del estudiante. Volvamos entonces a esta segunda estación y ya estamos listos para pasar a la tercera estación. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos hasta ahora conceptos como resultado de aprendizaje, particularmente hay algunas recomendaciones. También nos encontramos con las taxonomías, las recomendaciones de uso de cuatro taxonomías. También tenemos por acá la suerte de desagregación, esta suerte de trabajo que podemos hacer con el escalonado y su vinculación directa con las rúbricas. Ahora vamos a revisar una suerte de prompts. Es el momento de echar a andar a ChatGPT, pedirle algunos productos a ChatGPT. Y vamos a pasar desde una función del lenguaje interrogativa, o sea, los prompts que hemos realizado hasta el momento son preguntas directamente a una función del lenguaje imperativa. Es decir, vamos a dar instrucciones a ChatGPT para que nos permita obtener escalonados y, por supuesto, con esto de escalonados, obtener instrumentos de evaluación como, en este caso, la rúbrica. Entonces, nos vamos a instrumentos de evaluación y vámonos al ChatGPT en su versión 3.5, su interfaz web de ChatGPT en su versión 3.5. Y por aquí nos encontramos con un prompt. Ya no es una pregunta como decía antes. Este prompt es una instrucción, una orden. Entonces, leamos rápidamente esta instrucción dividida en dos partes. La primera, que sería lo que está marcándose en azul, y dice, dado el siguiente resultado de aprendizaje, aplicar los principios básicos de álgebra elemental mediante el uso de expresiones arquitectas en la resolución de problemas. Dividirlo en dos indicadores, usando el nivel de aplicación de la taxonomía Bloom, numerados como 1.1 y 1.2, y cada indicador dividirlo exactamente en dos criterios, numerados como 1.11, 1.12 para el indicador 1.1, y 1.21, 1 y 1.22 para el indicador 1.2. Acá ya tenemos la incorporación de la taxonomía de Bloom, y en qué nivel? Nivel de aplicación. Por otra parte, estamos señalando que se subdivida el resultado de aprendizaje en dos indicadores, y cada indicador se subdivida en dos criterios. Ahora, esto lo planteado de esta forma, para efecto de agilizar el taller, e ir avanzando más rápido. Entonces, vamos a la segunda parte del prompt, y señala lo siguiente, dice, finalmente, aparte, cree una tabla de cinco filas y tres columnas, con el resultado de aprendizaje en la primera celda de la primera columna, sus respectivos indicadores, cada uno por separado, en la primera celda de la segunda columna, y en la tercera celda de la segunda columna. Y los resultados y los respectivos criterios, cada uno respectivamente, en cada celda de la tercera columna. Entonces, aquí tenemos ya una suerte de instrucción, ya no es una pregunta, y veamos cómo nos responde ChatGPT. Entonces, por aquí tenemos una primera parte, donde está la respuesta en términos de texto específico, por acá tenemos una suerte de visión panorámica en una tabla, así que vamos a revisar la propuesta de ChatGPT, propuesta inicial, que podemos considerar a modo de borrador, como para empezar a trabajar, el indicador 1 dice resolver problemas algebraicos simples, y el indicador 1.2, aplicar expresiones algebraicas en la solución de problemas aplicados. Y asociados a estos indicadores, tenemos los siguientes criterios. Por aquí, aplicar, tenemos aquí, aplicar las propiedades básicas de las operaciones algebraicas, luego tenemos identificar y utilizar las operaciones adecuadas para resolver problemas algebraicos, y luego pasamos al criterio, reducir situaciones problemáticas en expresiones algebraicas. Y por último, utilizar las expresiones algebraicas para modelar y resolver problemas aplicados. Bueno, y acá nos encontramos con la tabla recomendada, en la primera columna, en la primera celda, el resultado de aprendizaje, en la segunda columna, los indicadores, en la primera celda, y en la tercera celda, y por último, la distribución de los criterios. Notamos que, el indicador, por ejemplo, entre otros, el indicador 1.12, tiene dos verbos en infinitivo, y podríamos solicitarle que lo adecue. Vamos a aplicar el prompt. El prompt señala, el criterio 1.12 contiene dos verbos en infinitivo, corregir. Y ahí, vemos como ChatGPT nos responde. Dice, entendido, corrijamos el criterio 1.12, para que cumpla con la restricción de contener solo un verbo en infinitivo. Aquí está la corrección, dice. Y criterio, pone aquí nuevamente el criterio, dice criterio 1.12, y señala, utilizar operaciones adecuadas, para resolver problemas algebraicos. Y aquí podemos ver, el ajuste, en la tablita, así que todo bien, exceptuando por algo. Siempre, siempre, la adecuada, esta ambigüedad, es media complicada, tenemos que hacer una buena redacción, del criterio, y vamos a indicar a ChatGPT, que es importante poder hacer el ajuste. Entonces, el prompt dice lo siguiente, el criterio 1.12, contiene la palabra adecuada, la que produce ambigüedad, corregir. ChatGPT nos dice, entiendo, eliminemos la palabra adecuada, del criterio 1.12, para evitar ambigüedad. Aquí está la corrección. Y aquí tenemos el nuevo criterio, 1.12, utilizar operaciones, para resolver problemas algebraicos. Pues bien, notamos que, en ChatGPT, reconstruye la tabla, y podemos ver que aquí hay un elemento, que es muy importante, y que podemos destacar. Podemos, siempre, siempre vamos a ser capaces, y por supuesto, darle, brindar, prompt a ChatGPT, para que él, pueda, ir haciendo correcciones. Vamos a, continuar con estos criterios, no hacemos más ajustes, y con el propósito, de seguir avanzando con el taller, y nos vamos a ir ahora, precisamente, a, la producción, de una, de una rubrica. Entonces, veamos como nos queda, el prompt. Y el prompt, es el siguiente, cree una rubrica, a partir de los criterios, 1.11, 1.12, 1.21, 1.22, y aquí, aquí nos encontramos, con una pequeña diferencia, importante acá, porque, señalamos lo siguiente, los tres niveles, de la taxonomía, de VIX, y, los tres niveles, de la taxonomía, de VIX, en este caso, el nivel multistructural, nivel relacional, y el nivel abstracto, extendido, de modo, de modo que, cada fila, incluya un criterio, y cada columna, incluye un nivel, de la taxonomía, de VIX, entonces, automáticamente, aquí, ChatGPT, nos plantea, rápidamente, genera, una, una rubrica, con, los cuatro, criterios, y, las tres columnas, referidas, a los niveles, desde multistructural, hasta abstracto, extendido, bien, vayamos a revisar, los primeros desempeños, aquí nos señala, los estudiantes, los estudiantes, reconocen, las operaciones, básicas, el siguiente desempeño, los estudiantes, aplican operaciones, de manera mecánica, siguiendo pasos, predefinidos, el siguiente, los estudiantes, identifican, elementos, aquí, señala, elementos, clave, de un problema, y realiza, una traducción básica, a expresiones algebraicas, y, por último, en esta columna, nos encontramos con que, los estudiantes, utilizan expresiones algebraicas, de manera básica, para resolver problemas, de contexto simple, bueno, aquí podríamos, dar una vuelta, y pensar un poco, respecto de, este primer desempeño, donde se refiere a reconocen, a lo mejor podría ser, más específico, más puntual, a lo mejor identifica, eh, pero, es un desempeño, básico, mirado desde la perspectiva, de la taxonomía, de Bloom, pensando en este, reconocen, muy, muy elemental, vamos a la siguiente, columna, vuelvo a insistir, este es, los niveles taxonómicos, de VIX, entonces, vamos al nivel taxonómico, relacional, de VIX, los estudiantes, identifican, las operaciones requeridas, para resolver problemas, específicos, luego señala, los estudiantes, seleccionan, y aplican operaciones, para resolver problemas, algebraicos, básicos, a continuación, los estudiantes, relacionan, elementos, de un problema, con expresiones algebraicas, relevantes, aunque con alguna, limitación, en la complejidad, vamos al siguiente, los estudiantes, aplican expresiones algebraicas, para modelar, y resolver problemas, aplicados, aunque con alguna, dificultad, en la interpretación, del modelo, bueno, acá tenemos que parar, un poquito, claro, aquí, estamos cayendo, en un problema, porque, el desempeño, no está siendo descrito, de forma positiva, constructiva, lo mismo pasa, con el siguiente, desempeño, en ambos casos, hay una connotación negativa, y que no es constructiva, no tenemos que, dice acá, aunque con alguna, limitación, en la complejidad, por acá dice, con alguna, aunque con alguna, dificultad, en la interpretación, del modelo, acá podríamos solicitar, al chat GPT, que haga la corrección, y que deje, en un lenguaje positivo, veamos la siguiente, columna, abstracto extendido, a ver cómo está, entonces acá, nos encontramos con, los estudiantes, seleccionan, y aplican, las operaciones adecuadas, de manera efectiva, en una variedad, de contextos algebraicos, complejos, los estudiantes, emplean estrategias, sofisticadas, para resolver problemas, algebraicos complejos, justificando, sus decisiones, y soluciones, los estudiantes, realizan traducciones, precisas, y completas, de problemas, a expresiones algebraicas, mostrando, una comprensión, profunda, del contexto, y la estructura, algebraica, involucrada, y finalmente, dice, los estudiantes, emplean expresiones algebraicas, de manera sofisticada, para modelar, y resolver problemas, aplicados, en una variedad, de contextos, proporcionando, justificaciones, claras, y análisis, profundos, de sus soluciones, claro, está bastante más, más detallado, el nivel abstracto, extendido, vamos a dar un vistazo general, cuando hablamos de multistructural, pensamos que, los contenidos son, dominados por los estudiantes, pero, por parcialidades, no integran, no se integran, los contenidos, son, son, dominados, como decía, parcialmente, algunas partes, algunos componentes, algunos elementos, y, por otra parte, cuando hablamos de relacional, pensamos que, cada uno de estos componentes, de los contenidos, son utilizados para, resolver, un problema, o para ser aplicados, y, por último, el abstracto extendido, tiene que ver con que, el estudiante es capaz, de incorporar, nuevos elementos, que no han sido enseñados, en la asignatura, y que pueden ser parte, de la solución, a un determinado, problema, bueno, haciendo un resumen, respecto de, esta primera, rúbrica, notamos acá, un desempeño, algo débil, que hubo, que hubo, que hubo, que hubo, que hubo, que hubo, bastante mejor, y, por acá también, notamos, redacción, no está, estos dos, estos dos, desempeños, no están redactados, positivamente, y, desde un punto de vista, constructivo, que tal, si vamos ahora, a hacer un pequeño ajuste, a nuestro PROM, a ver cómo anda, entonces, vamos a mantener el PROM tal cual, lo único que vamos a hacer, es mantenernos, en la taxonomía de VIX, o sea, nos mantenemos ahí, pero bajamos, lo único que hacemos, es bajar, un nivel, o sea, partimos con el nivel, uniestructural, multiestructural, y cerramos con, el nivel relacional, debo destacar, que, en investigaciones, en publicaciones científicas, se habla, de estos tres niveles, uniestructural, multiestructural, y relacional, tanto es así, que tienen, una suerte de sigla, y se habla de, OMR, ahora, con el advenimiento, de la inteligencia artificial, probablemente, tengamos que subir, al escalón anterior, y, probablemente, ya, estemos trabajando, con la sigla, MR, A, por ejemplo, por multiestructural, relacional, y, abstracto, extendido, vamos, entonces, a, a la rúbrica, que está generando, chat GPT, para nosotros, mantenemos los criterios, tal cual, y, bueno, el multiestructural, y relacional, ya lo vimos, entonces, vamos, a mirar, el uniestructural, a ver, que obtenemos, uniestructural, tiene que ver, con que el estudiante, es capaz de manejar, un solo componente, del contenido, que estamos, estudiando, el estudiante, identifica, una propiedad básica, de las operaciones algebraicas, aquí tenemos, el primer, desempeño, vamos al segundo, el estudiante utiliza, una operación básica, para resolver problemas, algebraicos simples, vamos al siguiente, el estudiante traduce, una situación problemática, básica, en una expresión algebraica simple, hasta aquí, vamos, siempre agotándonos, hacia, un componente, un elemento, vamos al siguiente, dice, el estudiante utiliza, expresiones algebraicas, para resolver problemas, aplicados de manera, limitada, y específica, bueno, aquí podríamos estar, pasándonos, a la siguiente columna, y atención, nuevamente estamos cayendo, en una forma, de expresar, el desempeño, de manera negativa, entonces, la idea, es que sea, expresado esto positivamente, y de forma constructiva, de modo que el estudiante, sea capaz, de desarrollar esto, como corresponde, y como se le está pidiendo, el principio básico, detrás de esto, es que el estudiante, va a leer, e interpretar, estos desempeños, y son desempeños, no son, lo contrario, por lo tanto, deben ser expresados, deben ser expresados, positivamente, vayamos, al prom, y aquí tenemos, un pequeño cambio, nos cambiamos, un cambio, un poquito mayor, nos cambiamos, desde, VIX, a Tobon, y aquí vamos a examinar, o vamos a estar trabajando, con los niveles, receptivo, resolutivo, y autónomo, veamos, como nos queda, la rubrica, ojo, se mantienen, los criterios, entonces, la rubrica, aquí, mantienen, los cuatro criterios, y las columnas, receptivo, resolutivo, y autónomo, supuestamente, el nivel receptivo, tiene que ver, que el estudiante, sigue instrucciones, que es capaz de, percibir, comprender, si, el receptivo, recibe las instrucciones, de parte del profesor, el resolutivo, es aquel que es capaz, de desarrollar, un conjunto de instrucciones, por ejemplo, a lo mejor llevar a cabo, un algoritmo, un procedimiento, y el autónomo, es aquel que ya, de forma, independiente, por no decir autónoma, puede, puede resolver, un problema determinado, entonces, vamos a los desempeños, y aquí tenemos, el primero, el estudiante, reconoce, las propiedades básicas, de las operaciones algebraicas, cuando se le presenta, cuando se le presentan, explícitamente, el siguiente, dice, el estudiante, sigue, pasos, predefinidos, para resolver problemas, algebraicos básicos, a continuación, el estudiante, traduce, situaciones problemáticas, simples, en expresiones algebraicas, bajo, guía explícita, el siguiente, el estudiante utiliza, expresiones algebraicas, proporcionadas, para resolver, problemas, aplicados básicos, entonces, aquí vemos, que el estudiante, sigue instrucciones, y bueno, algo positivo, esto está expresado, de forma constructiva, vamos a la siguiente, columna, la columna, resolutivo, el estudiante, utiliza, las propiedades básicas, de las operaciones, algebraicas, para resolver problemas, conocidos, siguiendo instrucciones, específicas, luego dice, el estudiante, selecciona y aplica, operaciones, para resolver problemas, algebraicos, conocidos, siguiendo instrucciones, específicas, a continuación, el estudiante, identifica, elementos clave, de problemas, conocidos, y los traduce, en expresiones, algebraicas, con orientación, el estudiante, aplica, expresiones algebraicas, en la resolución, de problemas, aplicados, conocidos, siguiendo instrucciones, específicas, pues bien, naturalmente, aquí vemos, ya un elemento mayor, notamos, la, la, la implementación, de, de procedimientos, tal vez, de, de un conjunto, de instrucciones, o indicaciones, más extensas, vamos al nivel, autónomo, entonces, el primer desempeño, del nivel autónomo, es el siguiente, el estudiante, identifica y aplica, las propiedades básicas, de las operaciones, algebraicas, de manera, de manera, independiente, en la resolución, de problemas, novedosos, y complejos, luego señala, el estudiante, selecciona, y combina operaciones, de manera autónoma, para resolver problemas, algebraicos nuevos, y desafiantes, demostrando, flexibilidad, y creatividad, en su enfoque, el estudiante, por último, dice, no, a continuación, dice, el estudiante, traduce, situaciones problemáticas, complejas, en expresiones algebraicas, de manera autónoma, mostrando, una compresión profunda, del problema, y la notación, algebraica, y por último, ahora sí, el estudiante, utiliza expresiones algebraicas, para modelar, y resolver problemas, aplicados, de manera, independiente, mostrando, una comprensión profunda, del contexto, y la notación, algebraica, podemos ver, desempeños, un tanto más profundos, no podemos, dejar de considerar, que, el nivel autónomo, sí, está incorporando, algunos componentes, que podrían ser, un poquito mayores, sin embargo, yo creo que es aceptable, esta, esta primera propuesta, propuesta de rubrica, estructurada, por, chatgpt, continuamos, vamos ahora, a, a pegar, un saltito, y, mantenemos, este, ya, pasa a ser una suerte de patrón, mantenemos, este patrón, de, de prompt, siempre con tobón, pero en los niveles, resolutivo, autónomo, y estratégico, o sea, subimos, subimos un nivel, entonces, nos encontramos ahora, con la, rúbrica, que nos presenta, chatgpt, vamos a examinar, solamente el nivel estratégico, que sería, en este caso, el nivel más alto, y el que estamos, incorporando, entonces, tenemos ahí, en el primer desempeño, dice, el estudiante desarrolla, estrategias innovadoras, para aplicar las propiedades básicas, de las operaciones algebraicas, en la resolución de problemas desafiantes, y no rutinarios, también indica, el estudiante desarrolla, y aplica estrategias, flexibles, para resolver problemas algebraicos, nuevos, y complejos, adoptando, su, enfoque, según sea necesario, y luego, tenemos, el estudiante utiliza, estrategias avanzadas, para traducir situaciones, problemáticas, complejas, en expresiones algebraicas, demostrando, una comprensión profunda, del contexto, de la notación, algebraica, y finalmente, el estudiante, desarrolla, y aplica estrategias, innovadoras, para utilizar, expresiones algebraicas, en la resolución, de problemas, aplicados, complejos, demostrando, un pensamiento, crítico, y creativo, entonces, podemos decir que, el nivel estratégico, si, se encuentra, bastante, más allá, si, más allá, y tal vez, se relaciona, un tanto con el abstracto, extendido, de mix, entonces, miremos ahora, un ajuste, un nuevo ajuste, a nuestro prompt, y cambiémonos, a la taxonomía, de Marzano y Kiental, en sus niveles, comprensión, análisis, y utilización, digamos, que nos propone, cuál es la propuesta, de chat GPT, respecto de, estos niveles, entonces, nuevamente, aquí tenemos, nuestros cuatro, indicadores, y las correspondientes, columnas, vamos a, a la primera columna, de la comprensión, dice, el estudiante, comprende, las propiedades básicas, de las operaciones, algebraicas, cuando se presentan, explícitamente, luego señala, el estudiante, comprende, el uso, de operaciones básicas, para resolver problemas, algebraicos simples, también señala, el estudiante, comprende, cómo, cómo traducir, situaciones problemáticas, simples, en expresiones, algebraicas, básicas, por último, en esta columna, dice, el estudiante, comprende, el propósito, y la aplicación, de las expresiones, algebraicas, en la resolución, de problemas, aplicados, bien, siendo críticos, acá, el comprende, es difícil, de evaluar, o sea, cómo evalúo, el comprende, cómo evalúo, que el estudiante, comprendió, vamos, entonces, a pegar un salto, un salto importante, desde comprensión, a análisis, a ver, qué nos entrega, el chat GPT, respecto de, esta columna, entonces, el primer desempeño, que aparece acá, dice, el estudiante analiza, y relaciona, las propiedades básicas, de las operaciones, algebraicas, en diferentes, contextos, luego señala, el estudiante analiza, y selecciona, operaciones adecuadas, para resolver, una variedad, de problemas, algebraicos, por último, o a continuación, el estudiante analiza, y relaciona, elementos, de problemas, conocidos, como expresiones, algebraicas, relevantes, y ahora sí, por último, el estudiante analiza, problemas aplicados, y selecciona, expresiones algebraicas, adecuadas, para modelarlos, bueno, aquí también notamos, algo especial, claro, aquí hay algo más, grado, sí, desde la perspectiva de Bloom, cuando dice, selecciona, por acá, por ejemplo, selecciona, en dos oportunidades, selecciona, al momento de seleccionar, estamos evaluando, entonces, como nos estamos pasando, un poquito más allá, del análisis, elemental, y estamos yendo, un poquito más, más lejos, y vamos, por último, a la columna, utilización, y revisemos, los desempeños, que aquí, aparecen, dice acá, el estudiante utiliza, eficazmente, las propiedades básicas, de las operaciones, algebraicas, para resolver problemas, variados, y complejos, el estudiante utiliza, estratégicamente, una combinación, de operaciones, para resolver problemas, algebraicos nuevos, y desafiantes, de manera, efectiva, el estudiante utiliza, expresiones algebraicas, de manera eficaz, para modelar, y resolver problemas, aplicados, en diversos contextos, el estudiante, utiliza expresiones algebraicas, de manera efectiva, para modelar, y resolver problemas, aplicados, complejos, demostrando, una comprensión profunda, del contenido, bueno, acá vemos, un desempeño, más, más, más de fondo, podemos compararlo, con, con el, el desempeño, estratégico, planteado por, Tobon, y, por la taxonomía, de Sergio Tobon, y, el desempeño, abstracto, extendido, o los desempeños, referidos a la columna, abstracto, extendido, de la taxonomía, de John Bix. Importante, importante, tener, estas referencias, y, poder, utilizarlas, como elementos, iniciales, para, la formulación, de una rúbrica. Debemos tener, siempre en cuenta, que una rúbrica, debe estar, organizada, y, debe estar, estructurada, a partir de, la participación, de especialistas, y, por supuesto, de profesionales, del ámbito, curricular. Voy a, incluir, una, un último, prompt, que tiene, que ver, con lo siguiente, puede pasar, y pasa, en alguna disciplina, que, los niveles taxonómicos, no son los adecuados, los niveles, que estamos usando, dentro de una, de una rúbrica, no son los más adecuados, y, por lo tanto, vamos a pensar, por ejemplo, en informática, en diseño, en diseño orientado a objetos, y vamos a implementar, una, una suerte de, rúbrica, definida en tres niveles, que vamos a llamar, rúbrica, de abstracto, o sea, estamos, en el fondo, es una pseudo rúbrica, que, vamos a pasar, a checktpt, y, le vamos a indicar, que es una rúbrica, eso sí, entonces, este, este, este prompt, también, está dividido en dos partes, sigue siendo un prompt, imperativo, o sea, es una instrucción, debe hacer esto, no estamos preguntando, no estamos pidiendo, una respuesta, a partir de una pregunta, sino que, la respuesta está en función de, una instrucción, una orden, entonces, la primera parte, voy a marcarla acá, esta es la primera parte, donde, se hace una suerte de, definición, de, esta pseudo, taxonomía, y, tenemos una segunda parte de allá, ya, en la cual, se, se parece bastante, al prompt anterior, y, con el cual, vamos a pedir, que se construya, la respectiva rúbrica, entonces, leamos, esta, esta primera, esta primera parte, dice, la taxonomía, que denominamos, taxonomía de abstracción, se constituye, de tres niveles, el nivel básico, corresponde a la abstracción, por pertenencia, se caracteriza, porque el estudiante, que se encuentra, en este nivel, es capaz de identificar, cada uno de los elementos, o componentes, del objeto en estudio, el nivel intermedio, corresponde con la abstracción, por generalización, se caracteriza, porque el estudiante, que se encuentra, en este nivel, es capaz de identificar, cada uno de los componentes, o elementos, del objeto en estudio, y, reconocer, de qué categoría, clase, o tipo, es, así como, reconocer su pertenencia, a una categoría, y subcategoría, clase, subclase, o tipo, y subtipo, el nivel superior, corresponde con la abstracción, por agregación, se caracteriza, porque el estudiante, es capaz de, abstraer los objetos, en estudio, y crear nuevos objetos, a partir de la combinación, agregación, de sus propiedades, y características, aquí tenemos la primera parte, vamos, a la segunda, dice, ahora, cree una rubrica, a partir de los criterios, aquí señalados, los que ya, tenemos, preestablecidos, y los tres niveles, de abstracción, nivel 1, pertenencia, nivel 2, generalización, y nivel 3, agregación, bueno, el propósito, es mostrar, que podemos generar, una rubrica, a partir de niveles, que nosotros, podamos predefinir, y bueno, y con esto, volvamos, a, a nuestra presentación, y vamos, a, cerrar, el taller, con, algunas conclusiones, tenemos, claro, lo siguiente, o sea, a partir de la interacción, con la inteligencia artificial, generativa, mediante prompts, esto va, nos va a posibilitar, crear patrones de prompts, que sean reutilizables, realizar mejoras, para patrones de prompts, de ensayo y error, crear, nuevos prompts, si, a partir de, o crear nuevos patrones, a partir de prompts, preestablecidos, y, obtener, bosquejos, iniciales, esto es importante, señalar, de diferentes tipos, de instrumentos, y por último, mediante ensayos y errores, generar instrumentos mejorados, esta es como la clave, debo señalar, dos precauciones fundamentales, primero, el riesgo epistémico, tenemos que tener en cuenta, que generalmente, ChatGPT, en su versión, de, de gratuita, si, sufre alucinaciones, y, eso podría llevar, a que, defina, o establezca conceptos, o algún elemento, que no sea, o sea, sea, creíble, pero no sea verosímil, entonces, paso, por otra parte, también, a referirme al sesgo, en varias, o en la mayoría, de las rúbricas, se refirió, a un sesgo de género, se refirió, dijo, el estudiante, o expresó, el estudiante, en este caso, debemos tener cuidado, y examinar en detalle, los desempeños, porque podrían estar, generando una suerte, de, discriminación, muchas gracias, antes de continuar, les señalo que, vamos a, en un minuto, en un minuto más, vamos a, indicar, por supuesto, una especie de, tarea, un trabajo práctico, que, les va a permitir, acceder, a un certificado, que, en este caso, sería un certificado de aprobación, o, bien, a un certificado, por participación, también, vamos a, a generar, una ronda, de preguntas, observaciones, para conversar, un poco más, muy bien, ya estamos, en, en, en la definición, del taller, espero, que muchos de ustedes, puedan, permitirlo, es un taller, bastante interesante, comparto, para que lo podamos revisar, lo que, naturalmente, lo que, debe realizarse, en este taller, es elaborar, una rúbrica, que permite, evaluar, el resultado de aprendizaje, que ahí, está en negrita, deben dedicar, algún tiempo, a revisarlo, y, a continuación, algunos detalles, importantes, a tener en cuenta, se señala, lo siguiente, uno, genere, un escalonado, del resultado de aprendizaje, con al menos, tres indicadores, usando el nivel, de aplicación, de la taxonomía, de Bloom, con al menos, dos criterios, por cada indicador, punto dos, a partir de los criterios, obtenidos, genere, una rúbrica, con al menos, tres, niveles de desempeño, basándose, en los niveles, de la taxonomía, socio-informativa, de Sergio Tobón, o la taxonomía, solo, de John Bix, importante, que el escalonado, el escalonado, de este resultado de aprendizaje, y la rúbrica, deba compartirla, mediante, un enlace, de un archivo PDF, a través del formulario, que aparece ahí, que es el, el que está señalado, con el, con ese enlace, que vamos a compartir, prontamente, y el plazo, de entrega, de este trabajo, que va a permitirles, acceder, a un certificado, de aprobación, es hasta el 14 de mayo, de 2024, en caso de dudas, también dejamos, acceso, a el siguiente correo, que aparece ahí, señalado, muy bien, pasamos entonces, a, la ronda B, preguntas. Perfecto Guillermo, muchas gracias, por la presentación, mientras tú, hacías tu, presentación, valga la redundancia, del taller, nuestros asistentes, nos fueron dejando, varias consultas, ahí en la, en la sección, preguntas y respuestas, las que fueron, atendidas, por el equipo, de la dirección, de desarrollo docente, sin embargo, quedaron algunas, que te las voy a, presentar a continuación, te las voy a, en realidad, a continuación. Mira, si bien es cierto, tú hablaste ahí, de la taxonomía, durante tu, taller, es bueno que igual, te haga esta pregunta, porque hay personas, que se pueden haber conectado, un poco después, y entonces, no alcanzaron a escuchar. La primera pregunta, dice así, de acuerdo con lo que usted, señala, ¿por qué sería necesario, en la taxonomía solo, pasar de, UMR, a MRA, en este sentido, también es necesario, subir un nivel, en la taxonomía, socioformativa? ¿Qué buena pregunta? Es súper importante, hoy día, nos encontramos, con el atendimiento, de la inteligencia artificial, particularmente, con la inteligencia artificial, generativa. Entonces, el tema, es que nuestros estudiantes, van a poder, desarrollar, actividades, un tanto más complejas, y llegar, hasta el nivel, abstracto, extendido. Comentaba, en la presentación, que, en el taller, digo, que, nos encontramos con lo siguiente, hay investigaciones, hay publicaciones, como, publicaciones científicas, donde se habla de, UMR, ¿no? claro, en este sentido, son los niveles básicos, referidos a la taxonomía, de VIX, y, naturalmente, hoy día, con la colaboración, entre comillas, colaboración de la, inteligencia artificial, podríamos estar, pensando en un nivel, más alto, que, en este caso, sería, el abstracto, extendido. Ahora, respecto de, de, la taxonomía, socioformativa, esta se encuentra, estructurada, y definida, en un contexto, puntual, y asociado a desempeño, por lo tanto, no sería, necesario hacer algún cambio, específicamente, sin embargo, también, es posible pensar, en, un escalón más, por ejemplo, llegar, llegar hasta, siempre, hasta, el nivel, estratégico, que es el más alto, de la taxonomía, socioformativa, de Sergio Tobón. Perfecto, segunda pregunta, también tiene que ver, con las taxonomías, y dice, ¿son comparables, los cinco niveles, de la taxonomía, solo, con los cinco niveles, de la taxonomía, socioformativa? No, no son comparables, puntualmente, porque, la taxonomía, solo, está centrada, en, la estructura, del, del resultado, aprendizaje, observada, la estructura, observada, del resultado, aprendizaje, entonces, está muy, muy, centrada, en los elementos, específicos, del contenido, y del, del manejo, de elementos, del contenido, en cambio, la taxonomía, socioformativa, va más allá, y se centra, en un desempeño, y debe ser, un desempeño, centrado, en un proyecto, ético, de vida, y, muy vinculado, muy vinculado, a, componentes, por ejemplo, de autenticidad, y, de desafíos, entendido, Guillermo, y, finalmente, la tercera pregunta, dice, ¿siguen vigentes, los niveles iniciales, de la taxonomía, de Bloom, en la formación, de profesionales, universitarios? Sí, sí, pero siguen, vigentes, en términos implícitos, en general, en los niveles, los primeros niveles, de una carrera, profesional, universitaria, podemos, echar mano, de, de los primeros niveles, de la taxonomía de Bloom, sin embargo, vuelvo a insistir, con la incorporación, de la inteligencia artificial, generativa, podríamos estar pensando, en niveles superiores, particularmente, desde aplicación, ahora, importante tener en cuenta, lo siguiente, desde el punto de vista de Bloom, la aplicación, incorpora, incorpora los niveles anteriores, y que, más o menos, te queremos agradecer, por haber hecho la presentación, de este interesante taller, y también, por haber respondido, a las consultas, que quedaban pendientes, ahí en el chat, y bueno, a continuación, entonces, vamos a dar el cierre, de esta actividad, y los vamos a, dejar invitados, para las, siguientes, dos actividades, que son solo internas, solo para académicos, que son parte de UDLA, y las instituciones, que componen, la Fundación Educación y Cultura, para el resto, de las personas, que están conectadas, les agradecemos, por haber participado, de este ciclo, y les recordamos, que todas las grabaciones, de los talleres, están siendo alojadas, en la página web, de UDLA, bueno, actualmente, están todas, solo faltaría subir, la presentación, del día de hoy, de Guillermo, les dejé ahí, en el chat, el enlace directo, para la revisión, de estas actividades, y les recuerdo, que para realizar, la actividad práctica, ustedes lo que deben hacer, es, hacen la actividad, en un documento, Word o PDF, lo suben a una nube, y el enlace, ustedes lo comparten, a través de este formulario, en línea, en Forms, que yo les dejé ahí, también, el hipervínculo, en el chat, de esta sesión, de Zoom, entonces, no me queda más, que agradecerles, por su participación, durante todo el ciclo, le agradezco, también nuevamente, a Guillermo, y, nos despedimos de ustedes, y será hasta una próxima oportunidad, muchas gracias, por su atención, y hasta pronto.